Cuando ella tenía siete años, en 1976, sus padres Jaime Serfati y Mina Rosenstock decidieron trasladarse de Buenos Aires a Caracas. Rosalinda también tiene un hermano llamado Daniel nacido en 1972. La actriz se casó en los años 90 con Ayus Benzaken con quien tendría sus dos hijas. Corina en 1993 y Ariana en 1996. Años después se divorciaría de él. En 2006 se casó con el abogado argentino Javier Pipkin Wexler de quien se divorció dos años después.